Continuando con el curso de anatomía para los guitarristas, hoy tocaremos el tema del músculo supraespinoso. En este esquema que he realizado vemos a la escápula en su parte posterior, es decir vista desde atrás. Aquí podemos observar que hay una elevación que se llama apófisis espinosa, que termina en una prolongación agrandada llamada acromión. También podemos observar aquí al hueso húmero. El músculo supraespinoso se inserta en este lugar por encima de la espina, por eso se llama supra, encima espinoso. Pasa por debajo del acromión y termina en el húmero, la cabeza del húmero. Yo voy a desprender ahora el acromión para que quede separado para colocar un dibujo del músculo supraespinoso. supraespinoso. El supraespinoso entonces se prolonga desde la escápula hasta la cabeza del húmero. Por detrás del acromión. Mejor dicho, por debajo del acromión. Es un músculo que está bastante oculto, cuya función es rotar cuando se contrae la cabeza del húmero. este es entonces el músculo supraespinoso y eso es todo por ahora.